Música Buenas, estamos en vivo ¿Cómo estamos padre? ¿Cómo a todos? Todo bien, todo bien Queda menos de esta semana loca Sí, ya Semana loca y larga Bueno, queremos darle una cordial bienvenida a todos los que estén conectados A uno, no sé cuántos, uno solo Ese uno solo, le queremos decir que lo queremos mucho por estar aquí con nosotros Acompañándonos en este momento Bueno, a los 12 que hay ahora, no los queremos tanto como al primero que se conectó No, chicos, queremos agradecerle que puedan acompañarnos el día de hoy Vamos a tener otro excelente Meetup como venimos teniendo hace ya un tiempo Sumamente interesantes que nos van a ayudar a que podamos ir conociendo poco a poco este universo cloud Y el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante Pero todavía no vamos a ir a eso Vamos a hacer spam un poquito al principio como corresponde Y después pasamos al tema Lo primero, Julito, si me ayuda ahí a... Pues la presentación, ahí la tienes, perfecto Lo primero es comentarle que este Meetup de hoy forma parte de una serie de Meetup Que venimos realizando hace ya un tiempo Tuvimos al Cevita con la Ceci, viéndolo de la introducción al cloud Después tuvimos a Quien Les Habla y Julio Invertido en los roles distintos hoy Hablando de la capa gratuita Después tuvimos al genio de Oliver También con Julio Viendo el tema de las arquitecturas cloud Ese estuvo buenísimo Vale oro ese Meetup para que lo repasen varias veces Les va a ayudar mucho a abrir su cabeza Respecto a cómo utilizar cada una de estas herramientas como piezas de Lego Y hoy día tenemos la introducción a Big Data por parte de Julio Así que el único que nos está quedando para que anoten ahí Sería el 3 de febrero que va a ser el taller de BigQuery Y ojo con febrero porque febrero se viene tremendo Tremendo, 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 tremendo Si ya han visto todo el spam que hemos hecho en la comunidad, en el Slack También hemos hecho harto spam en LinkedIn y en distintas redes Queremos contarles que como comunidad acá en Chile No solamente acá en Chile sino en toda Latinoamérica Estamos con los amigos de México Estamos con amigos de Colombia Estamos con amigos de distintos países Que tienen su GDG Estamos organizando junto con Google Un evento que va a ser un Cloud Study Jam a nivel latinoamericano Con el objetivo de poder ayudarlos A obtener la certificación de Associate Cloud Engineer El contenido está de primera calidad ¿Cómo se va a desarrollar esto? Tenemos todo el temario de la certificación Lo dividimos en secciones Y le pedimos a ciertos speakers Expertos en la materia Que nos ayudaran a abordarlo Para que ustedes puedan procesar esta información Que les ayude a abrir un poquito la mente Y entender cómo abordar después Ya con ejemplos prácticos Ya con la información mucho más digerida Poder abordar esta certificación Así que es un evento que va a durar 7 días Parte el 2 de febrero Termina el 21 de febrero Van a ser 2 sesiones por semana Y la última sesión va a ser un día sábado Que vamos a hacer junto a Juan Pablo No, a Pablo, perdón A Pablo de Google México Vamos a realizar el examen de práctica en conjunto Y vamos a estar ahí el último día Regalando, creo que tenemos 5 vouchers Que vamos a regalar entre las personas Que más participen con preguntas Con respuestas Con respuestas al examen 5 vouchers para poder rendir la certificación For free Así que el evento se viene buenísimo Obviamente invitarlos además de eso A que se unan a la comunidad De GDG Cloud Santiago Chile Si no lo han hecho aún Les vamos a pasar también ahora el enlace A través del chat Y por último Agradecerles nuevamente Que nos puedan acompañar hoy Que puedan ya ir reservando las próximas fechas Y darle una calurosa bienvenida a Julito Que el día de hoy viene como speaker estrella A presentarnos este tema tan interesante Que es acerca de Big Data Y cómo abordar este concepto Dentro del universo de Google Cloud Así que sin más spam Sin más preámbulo Le damos el paso a Julito Mientras yo voy buscando los enlaces Y los voy dejando en el chat Así que adelante Julio Hola, hola En un segundo Que tengo que hacer el switch De la ventana Para mostrar justamente La presentación Sí, acá Uy Aquí por el motivo Perdón Pero el curso de mi pantalla Y completa Y la perdí por un segundo Pero creo que la he recuperado Tenemos saludos desde Madrid Desde la Serena Impresionante Muy bien Ya No sé si se está transmitiendo ahora ya Parece que sí Yo me lo he hablado ¿Me confirman? Sí, se ve Excelente Con la costa este Dele nomás Bueno Entonces este es el tema de hoy Bueno, como vieron Hemos ido hablando De distintos temas Y yo Justamente Aumentando en complejidad Ya hablamos de los consejos Más básicos De lo que significa Trabajar con nubes Conceptos de Infraestructura Arquitectura Etcétera Yo me aventuré A hablar del mundo De Big Data Un poco de contexto Antes de partir Con la presentación Pero obviamente tal Actualmente Trabajo en Red Salud Por si acaso Soy Interpreter y Architect Estoy ahí Desde el 2019 Más o menos Y mi rumbo Con lo que es nube Empieza más o menos El año 2016 Pero Los hitos que son más relevantes Tienen que ver Es con esto Mi primera certificación La obtuve en el 2017 Y En la de Architect Ya en el 2018 Saqué la de Data Engineer Y el mismo año También aproveché De Certificarme como instructor Así que de hecho Para la marca Yo también Estoy habilitado Como para Dar Clases Contenido Exponer contenido A nombre de Google El año 2019 Y de hecho Aprovechando el último Next Como en vivo Que tuvimos Aproveché No sé si aproveché Fue un momento De Debilidad O Mucha inspiración Pero saqué Muchas certificaciones Y el año pasado Apuntamente Saqué Una de las últimas Que hay Y eso me lleva A tener Harta certificación Al hombro Al día de hoy Por lo demás No sé No creo que Signifique Cuántas 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 X Una Diez Algo así No Diez Certificaciones En el cuerpo De Google Cloud Tremendo Sí A ver A la larga Es un cartón Pero yo creo que Lo que uno termina Demostrando Y sobre todo En el equipo Con el que uno Está trabajando Pesa mucho más Que una certificación La certificación Quizás te habla Como un No sé Un documento Pero El Poner las manos al fuego El rodaje Tú tienes al respecto El estar en la cancha Si quieres verlo El haber participado Como No sé Alguien en las trincheras Te da mucho más rodaje Que una certificación Sí Yo siempre digo Que lo mejor Es cuando ya te agarraste A combos Con la tecnología Si te agarraste A combos Le entendiste Las mañas Ya Peleaste Y te lograste Que te resultaran Las cosas Vale más Que incluso Las certificaciones Esa experiencia Vale oro Así que Estoy de acuerdo Contigo Julito De hecho Para mí Un nivel superior De todo esto Es cuando encuentras Books En la documentación Y Books de mi implementación Y los reportas En el equipo respectivo Y te dicen Denme un par de días Y después de un par de días Tenía mucha razón Muchas gracias Hemos reportado esto Y lo hemos parchado Esto ya es recompensa total Bueno Además de esto Bueno Si alguien me quiere Encontrar más Bueno O seguir conversaciones Posteriores Ahí tienen mis redes sociales Las principales Aquí voy a dar otra Pero Twitter y LinkedIn Solo para complementar También Esto no es lo único Que hago en la vida También soy Músico No sé si frustrado Pero Tengo Hortas 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 De vuelo Al respecto Y hago algo De repente El SEGA También debería Aprovechar de hablar De eso También como que Tiene su lado Su faceta musical Pero Lo mencionamos Tengo un canal de YouTube Pero no Me da vergüenza Mostrarlo Y hablamos Netamente A lo que vimos Hoy Lo estructuré De esta forma Ya Lo estructuré De hecho Pensando en una introducción Al tema de Data No quiero Profundizar demasiado Mucho No sé En algún servicio En particular Pero esto De darle un contexto Bastante General De Ah De esto se trata Por aquí puedo ir Ya Y de hecho Lo primero Y como cualquier curso Si quieren verlo Es como A ver Normalizamos Bajemos conceptos a tierra Cuando hablamos de Big Data Usualmente Se encuentra con estos conceptos Si alguien ha lidiado con esto O lo ha estudiado Tiene que haber visto Las uves De Lo que significa Big Data Ya sea Volumen Velocidad Variedad Veracidad Etcétera Volumen No quiero entrar en este detalle Porque tienen que haberlo visto En algún minuto Y estos son conceptos recurrentes Que se hablan Claro Hay mucho Volumen de Data La velocidad Con la que se genera La variedad Porque no es un solo tipo de datos Hay muchos formatos Se está generando continuamente Depende del origen De la plataforma Esto Que tan verás Lo que estoy recibiendo Pero sin embargo Si uno sigue investigando ¿Son solo 4? La verdad También Vamos a ver Incluso Aquí ¿Cuál es el valor Del dato Que estamos tratando? ¿Pero son solo 5? No Si uno sigue buscando Son más y más ¿Ya? Todo depende De esto Estos son Conceptos en que uno Se pone de acuerdo Son No sé Nomenclaturas Que uno establece Como Glosario Como Pero podemos llegar Yo creo A un consenso general Y ojalá esta definición Les acomode Pero en general Hablemos de esto Big data es sencillamente Tratar con datos Que serían demasiado costosos Y literalmente Sacarían humo Y chispas Si que tratamos de Procesarlos En un ambiente normal ¿Ya? Quédémonos con esa definición Considerando eso Por qué Y de hecho Lo estructuré así Por qué Hacer big data En la nube Y este concepto Lo van a ver siempre Es más Costo eficiente Y muy relacionado Con la La acepción Que acabo De adoptar Porque justamente Sería demasiado costoso En hacerlo En otros contextos Y de hecho Si alguien Ha tenido que trabajar Con Contextos de big data En sus empresas Les tiene que sonar esto Es costoso En términos De almacenamiento Por más que El almacenamiento A través del tiempo Vaya abaratándose Puede ser un factor Que ya es Destruible Pero Además hay un poder De cómputo implícito Toda la información Que cae Me cuesta menos Guardar Tengo que ser capaz De procesarla Ese Ese poder De cómputo No es gratis Además de eso Usualmente No es una única máquina Esto involucra Una serie de maquinarias Que hay que interconectar Y además Hay que administrar Todos esos costos Son los que Están incorporables En el fin de su arquivo Bueno Mencioné brevemente antes Así que Hacer big data En un ambiente O en su empresa O en cualquier Data center Regular Tiene un costo Asociado Y va por estos factores Esencialmente Ahora Esto es transversal Y esto es Cualquier nube En cualquier nube Tendrían que considerar Esta cosa De hecho Perdón Es el factor Que le llevaría A cualquier nube Porque en cualquier nube Van a tener justamente El concepto de Ok Puedo lograr Costo de eficiencia Esencialmente Por el concepto Que también está implícito En otros contextos No solo big data Que es Quiero ser capaz De Tener el poder De cómputo Para hacer Lo que yo necesite Pero pagar Por eso Y nada más No necesito Sobreaprovisionar ¿Ya? Y eventualmente Eso también Va muy de la mano Con otros conceptos Nueve Que tiene que ver Con la capacidad Elástica De hacer cosas Cuando yo Tenga un aumento De demanda O necesito Hacer un cálculo Muy intensivo En algún momento Del tiempo Perfecto Ahí lo hago Y el resto del tiempo No necesito Esos recursos Así que lo utilizo Por ese tiempo Y después Bajo Mi Nivel de Uso Ok El concepto Transversal Es costo-eficiencia Pero ok ¿Cuál es la diferencia En hacer entonces ¿Por qué big data Y gcp? Lo acordamos Costo-eficiencia Sin embargo Y aquí Pasamos a hacer La diferenciación Mayor Esencialmente Todos los A ver Google Cloud Como proveedor De tecnología Se ha diferenciado Al resto Porque justamente Ha sido El Estandarte El pionero En el desarrollo De un montón De Bueno Servicios Pero Por el conocimiento Teórico Todos conocen Google Partió por el Motor De búsqueda Pero justamente Este motor De búsqueda Fue creciendo Y Ese crecimiento Necesitaba Un respaldo De tratamiento De datos Por debajo Y eso lo construyeron In-house No es que lo compraran Que más Lo desarrollaron Internamente Y aquí Encontramos Una serie De Desarrollos Y Bueno Creaciones Que tienen que ver Con eso Y hablamos Desde el año 2002 Cuando se empezó A gestionar El sistema De archivos Que Posteriormente Evolucionó En Bueno En la línea Típica Se ve como Colossus Pero que Permite Tener Información Distribuida Posteriormente Esto también Enganchó A lo que es El gran paradigma Para el tratamiento De información Que sigue Por lo menos El paradigma Clásico Que cuando estudian En cualquier Teoría De 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 Ciencia De la computación Que tiene que Conquistar El map Review Es eso Divido Una gran Cantidad De información Relego Ese trabajo A Muchas unidades De cómputo Y después Justo Resultados Parciales Para obtener Mis resultados Finales Esa estrategia Esa estrategia Se originó Como una idea Un trabajo Teórico En Google Se liberó A la comunidad En el año 2004 Y ya El año Siguiente El 2005 Salió la primera Implementación De Hadoop Que es el gran Referente Respecto a Cómo hago El procesamiento De Bueno Paralelo Y de De mucha Información Como plataforma Como framework Y en adelante Bueno Podría ir Describiendo Todos los servicios Y Bueno Más que servicios Todos los desarrollos internos Que tuvo Google Y aquí por ejemplo No sé si les suena Pero incluso De la charla pasada Aquí incluso Está metido El bus de eventos Que ocupamos Para Ese Un diseño Orientado A Al presente El concepto Clave que iba Es que justamente Hay un desarrollo Hay todo un trabajo Un respaldo Hay trayectoria Por debajo Y quizás lo más Tranquilizador Yo diría Es que justamente Cada uno de estos desarrollos Se traduce en un servicio Al día de hoy Justamente Y bueno Esto también es una cosa Que lo pueden buscar después Google se dio cuenta De que Tenía Un nivel de madurez Tal Que perfectamente Todo esto que le permitía Sostener su infraestructura De servicios Que hoy conocemos El servicio de correo YouTube El motor de búsqueda Eso estaba sustentado Por Una base Muy Muy Madura Y fuerte Bueno ¿Por qué no ofrecemos Esa misma base A los clientes Para que Realicen sus cargas De trabajo Y así nació Google Cloud Y puntualmente Google Cloud Está compuesto por servicios Y esos servicios Están Avalados por Este desarrollo Que le acabo de mencionar Quizás Algunos de ustedes Ya han interactuado Con Google Cloud Y les sonan mucho A estos servicios Estos servicios Tienen origen Y ahí Se los acabo de contar Solo para complementar Esto El enfoque usual De Big Data Tiene que ver con esto Y aquí Quizás estoy volviendo Al mismo entorno O contexto De Ok ¿Cómo hago Big Data En mi empresa? O No sé Yo quiero Bajar algún framework Y yo quiero Empezar a hacer Experimentos Puedes probar Y acostúmbrarte A las herramientas Pero eventualmente Eso necesita escalar Porque justamente Una cantidad Una cantidad Manezcable Contable De Computadores O servidores O granjas Si te consiguen Un momento Va a dar Cierta capacidad De procesamiento No más Va a tener que escalar Y cuando eso escale Te tienes que Encargar Cada uno de estos aspectos Recibimiento de recursos Que tienen que ver Con eventualmente esto Armar servidores Interconectarlo entre sí Preocuparse Del almacenamiento Etcétera Lo que acabo de nombrar Liderar con el crecimiento Eventualmente Estos recursos Van a quedar cortos Y van a necesitar Que Comprar más Hay Recibimiento Que tienen que ver Con Ok Voy a Disponirle Una infraestructura Mima Para Hacer algún Cálculo Algún Procesamiento Masivo Pero eso Hay que Tienen que ser Confiables E intolerables Que no sea La mitad De un procesamiento Esto se caiga Claramente Hay una capa De Configurar Lo que vaya a llamar Y Desplegarlo Eventualmente En el tiempo Yo voy a notar Ah Podría optimizar Cosas Hacer que Funcione mejor Y Todo el tiempo Que esta solución Esté funcionando Hay que Monitorar Claramente Si se fijan No sé Si esto Fueron Diagramas Siete Octavos O La mayor parte De las tareas Tienen que ver Con Ah Necesito hacer Un trabajo Extra Para Lograr Analizar Información Y Recib En un Uno de los aspectos Posibles Es justamente Obtener Conocimiento A partir del Dato que Esto es Proceso Pero Estas son Tareas mecánicas Si quieren verlo Tareas que tienen que ver Con hacer Funcionar esto Bueno El enfoque O la ventaja De trabajar Con nubes Y puntualmente Con google cloud Es que uno Se olvida De esas siete O la mayor parte De las tareas Y se enfoca Justamente En obtener Este conocimiento Derivado A partir del dato Acá De esta palabra Porque también Van a encontrar En Literatura Recursos Y todo lo que busquen En internet Hablan de insights Quise evitar Justamente La traducción Literal En español Para que Cuando encuentren El concepto Ah De esto Estaba hablando Y usualmente También hablan A este nivel Como para entender Las diferencias Del dato puntual Que son mediciones Son hechos Específicos A la información Donde eventualmente La logramos Organizar Categorizar De alguna forma Extraer el conocimiento Donde justamente No sé Ahí logramos hacer Alguna especie De interrelación Entre ellos Precisamente El insight El conocimiento Es como Me permite Ah Este dato O esta Secuencia De mediciones Que obtuve Tiene relación Con esta otra ¿Ya? Eso va No es el dato puro No es la medición Aquí Que no sé Capturé Durante dos meses ¿Ya? Eso va A su punto Bueno Y acá Eventualmente Si lo buscan Esto Hay una categoría Superior Que tiene que ver Con Ah A partir del conocimiento Que ya tú Dedujiste Puedo detectar Patrones Y que me permiten No sé Detectar Bueno Bueno Justamente Detecto un patrón Y a partir de eso Pueden ser Acciones Etcétera ¿Ya? Bueno Hay un poco Gráficamente Y como chiste La teoría De las conspiraciones Es cualquier cosa En cualquier tema Felipe Felipe No sé No sé Si hay alguna Pregunta Hasta el momento Y de hecho No sé Si voy Muy rápido No Impecable Compadre Y no más Ya vale Ya Entonces Bueno Justamente He hablado Un poco El contexto Bien amplio Bien general Pero ¿Qué significa En la práctica Esto? Hay un proceso Por debajo Y hay roles Que trabajan Con este proceso Que significa Que trabajar Con Big Data Podríamos pensar En esto Y con proceso Me refiero A la línea De tiempo Que estaba Hacía Con Una vez que Obtengo Acceso A un dato O que lo Colecto O recolecto Necesito Hacerle un tratamiento Y Una vez que Le hago un tratamiento Que sencillamente Hacer limpieza Chiquillo de calidad Llevalo en estándar mínimo Etcétera Recién ahí Puedo hacer un análisis Exploratorio Para ver ¿Qué diablos tengo? Bueno Aquí se complementa Y esto va muy de la mano Porque hacer Big Data Hoy día Como tal Bueno Puedo obtener algún resultado Pero va muy de la mano Hoy día Complementándose Con lo que son Los desarrollos de Inteligencia artificial Y puntualmente Machine Learning Así que también aquí Habla de la etapa final Que tiene que ver con Ok, tengo un montón De información Y eventualmente ¿Por qué no puedo Construir algo interesante? Eventualmente Algún modelo Que me permita Hacer algo A partir de la información Que estoy haciendo Esto lo engancho Con el concepto Justamente de los roles Y esto tiene que haber Escuchado un montón De lado Se habla de Ingenieros de datos Data engineers Analistas O Cientistas de datos Incluso Incluso Esta misma definición Que estamos viendo Acá Es discutible Así como El cientista Está inversal A todo El data scientist Me refiero Y eventualmente El último rol Tiene que ver Con el ingeniero De Machine Learning El que sabe De modelos Y como Bueno Justamente Cómo entrenar Todas estas cosas Cómo desplegarlas Etcétera Bueno Big data Involuce Harto esto Y Bueno No incluir En la presentación Después se me ocurre agregarlo Pero Tiene que haberlo pasado También a usted En algún momento Cuando lidian Con Big data Harto el trabajo Que es un trabajo Montano Que después nadie Conoce Tiene que ver Con la primera parte Es como Recolectar la información No es algo simple Sobre todo Cuando uno tiene Una diversidad De orígenes Formatos Etcétera Donde justamente Ok Cómo llevo el dato Eventualmente Eso requiere Peleas Épicas Con equipos Que te den el acceso Puede Sangrar un buen rato Ah Tengo acceso al dato Ok Cómo lo leo Me lo traigo Y Empezamos con Eventualmente La segunda parte Hay más conceptos Acá Y bloqueados Que también No quise tocar Mayormente Porque Son conceptos Son que los seres Comunes Pero empezamos a hablar De los data lakes Que permiten Eventualmente Construir después De los datos De los datos Etcétera Bueno Todo esto Lo quería Mencionar Porque justamente El proceso Y el trabajo Involucrado Con lo que es Big data Lleva a esto Que quizás uno Lo tiene incorporado En el psiqui Y uno simplemente Lo asume Pero la verdad Para el mundo exterior De repente Como que Yo varias veces Me he sentido Identificado con esto Tengo toda la idea De que la gente Piensa Que Nada Obtener un dashboard A partir de datos Bonito Simple Fácil Y Claro Yo voy a una reportería Y simplemente La consumo Lo que está por debajo No tengo idea Pero Yo veo cosas Bonitas Y soy feliz Y la verdad Es que Llegar a construir La información mínima Para eso Yo creo que Una excelente metáfora Esto Esencialmente Acceder al dato Hacer las transformaciones Estos conceptos Que también Tienen que haber Escuchado Etl Etl Como quieran Para lograr Hacer un análisis Y poder tener Una información agregada Que mostrar Es bastante Terrorífico Eso Si yo tuviera que explicar Lo que significa Big Data Yo presentaría A este mono Con primera idea Así como El trícico Chiste que uno O meme Que uno encuentra Expectativa y realidad Ahora También Si quisieran verlo Una Forma de representación Lo podría hacer Esto Claro Tengo un montón De datos Y Eventualmente Los ordeno Los arreglo De alguna forma Y presento Visualmente Cualquier persona Que Bueno Más de alguien Tiene esta afición Yo la tengo Pero Pero Incluso Si lo Obligan Esto Armar Un No sé Un Lego De lo que sea Toma mucho tiempo Para que el resultado final Ah si Se ve bonito Eventualmente No sé Le saca fotos Lo sube De la red Y dice Bueno Gloria Pero ¿Cuántas horas Gastaste en eso? Es la misma idea Tratar el dato Toma mucho tiempo Y es la mayor parte Del esfuerzo Y no siempre Se Reconoce Yo creo Ok Dejemos un poco De la teoría ¿Qué significa Esto en la práctica? Y también Para hacer el paralelo De este proceso En términos De estos servicios Que adelanté Hace un momento Contamos justamente Con hartas herramientas Al respecto Que nos permiten Lidiar con esta Con este día a día No están Uno a uno Pero traté de organizarlo De alguna forma Y Encontramos soluciones Que me permiten Almacenar el dato Hay otras Que están Encargadas justamente De Ok Accedes al dato Y Lo 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 leo Pero más que lectura Así como que Voy de una fuente Es simplemente Lo recibo Y hago algo A partir de él ¿Ya? Si se recuerda Después de esas Dos primeras etapas Eventualmente Hay algo implícito Que tiene que ver con Yo lo Proceso Le hago un tratamiento Inicial Ya sea de limpieza Cheque de calidad Etcétera Eso también está La parte de ingesta Pero ya que tengo El dato Masticado Procesado Levemente Dígido Ya puedo hacer La analítica Que es la parte De la exploración De la analítica inicial Y claramente Tenemos un producto Para Machine Learning Que tiene que ver Con el complemento De la parte final Y eventualmente Hay servicios Incluso que tienen que ver Con Ok Tenemos datos Tenemos información Interesante que mostrar Tenemos un resultado ¿Cómo la desplegamos? ¿Cómo la Justamente disponibilizamos Al usuario final? Usualmente ¿Por qué uno Sabe Big Data? ¿O qué significa Ser Big Data Hoy día? Yo creo que Se enmarca O se puede Condensar En términos Estos cuatro Conceptos principales O cosas Que uno Enfrenta La práctica Lo primero Tiene que ver Combinación De cargas De trabajo Que claramente Han estado Corriendo En no sé En sus empresas Y que Por años Funcionaron Pero Pucha Lo que antes Nacé el año pasado Demoraba Seis horas Ya lleva dos días Y la última vez Se cayó Y no tenemos resultados El lunes A primera hora Julito Respecto a eso Juan Pablo nos pregunta Que nos dice Que no tiene claro Que es una ETL Entonces justo que Estaba hablando de eso ¿Podrías dar un ejemplo De qué es Un ejemplo sencillo De qué es una ETL Para poder entender Un poco Esto que estáis explicando Para poder Abordar los desafíos Sí Piensa que tienes Diversas fuentes De información Y puede ser El origen Que se te ocurra Pero una cosa Típica Con la que uno Tiene que sufrir Y piensa en eso No hay ningún problema Cuando tienes Un único origen Voy a la base De algo Y me traigo el dato Ningún problema Viene con algún formato Y eventualmente Lo necesitas Transformar De alguna forma Pero es esa vez Y te olvidaste Acá estoy hablando De no sé Tengo 15 fuentes De datos distintas Base de datos Eventualmente Documentos Que estén guardados Archivos de texto Si se ve Lo que se te ocurra Pero tengo varios Y el ejemplo clásico De esto Y más de alguien Tiene que sufrir con esto Fechas Por Dios Que es odioso Llegar con fechas Año, mes, día Día, mes, año El separador Viene con guión Con Y es un tratamiento Mínimo básico Que uno tiene que liar ¿Para qué? Porque justamente Uno reúne Fuentes de información Para tener Una fuente En inglés Como la fuente De la verdad Perdón por la traducción Literal Pero uno tiene Un repositorio único Y la idea Del repositorio único Es que tenga Un formato único Por eso necesita Hacer una De las transformaciones Previas No es el único caso También Pero No sé El procesamiento De palabras También No sé si alguien Debe que liar con esto Y aquí hablo Mi experiencia personal Pero justamente Textos Donde lo mínimo Es por ejemplo Lidear con Espacios extra El trim Que se llama En inglés Dependiendo de la aplicación Eventualmente También tienes que llevar A Un tamaño de letra Único No sé Hacer La conversión De los case De mayúscula Minúscula Etcétera Algo también Que es muy recurrente Que también Que por Dios Que jode Los saltos de línea Que dependiendo Del origen Es un carriage Return O es un new line O una combinación De los dos Todas esas cosas Molestan al final Entonces el tipo De tratamiento Tiene que ver con El encoding El encoding Los acentos Las Eñes Ya Ya pero Los caracteres Especiales Uf Si Ese otro tema También El encoding Sobre todo Para esta parte Del mundo Donde Fuimos creativos Y tenemos Tildes Eñas Y el resto Del mundo No También Molesta Mucho Y Quizás Usted no lo molesta Porque eventualmente El cálculo Lo pueden hacer Pero cuando Empiezan a hacer Agregaciones O tienen que mostrar Un dato final Y sale un Garabato Escrito De cualquier Forma Sí Importa Así que Sí Hay hartas cosas Donde uno Eventualmente Tiene que hacer Procesamiento Y la parte Relevante De todo esto Es que Bueno Como le dice la sigla Uno va a la fuente Extrae el dato Hace nuestra información Y lo carga Lo carga ¿Dónde? En un destino Donde eventualmente Va a tener Ya sea Esta fuente Única O Como Data Lake O como Data Warehouse Y el orden De eso Depende mucho Del problema Eventualmente Uno aplica también ELT Y si hace Un ejercicio mental Ah Extraigo Cargo en el destino Y después transformo Sí Eso también se puede hacer De hecho Quizás Lo toquen O lo mencionen En la charla siguiente Pero Uno de los servicios Estrella de Google Permite justamente Hacer eso Yo me olvido De la idea De que Te adquiere la fuente Transformarla Y después Dejarla en el destino No, no, no Olvídate eso Anda a la fuente La traes Como está acá Y una que está Acá adentro Las tratamientos Que necesitas Ya Son distintos Enfocos Pero todo apunta A lo mismo Obtener una Fuente de verdad Única Con un formato Común Ya depurado Que te asegure Y calidad Y donde Efectivamente Tú puedes hacer El trabajo analítico Que es Simplemente Es por la información Y ver cómo Consultarla Y sacar información Extra Que ayude Que sea útil Ya Para seguir con esta parte De desafío Bueno y de hecho Está un poco Enganchado a esto mismo Analizar grandes Conjuntos de datos De escala Que justamente Bueno Esto ya lo podemos Lograr con Con los Enfoques O los intentos On-prem O usando Granjas ¿Cuál es la diferencia Acá? Es que es en Interactivo De hecho Yo creo que Tengo tiempo suficiente Voy a mostrar algo Al respecto El tercer punto Habla de armar De flujos Procesamiento Para datos Que no paran De llegar Ese es el concepto Clave Si alguien Tenía que lidiar Usualmente No sé Una fuente Típica Tiene que ver Con Un archivo Bien grande Lo proceso Tengo resultados Y listo Sin embargo Para muchos Casos prácticos Lo que uno Tiene que procesar Es una información Que está Prociéndose Constantemente Y piensen En transacciones De Retail O Sobre todo Ahora Con esta locura Que estamos viviendo Ya la tienda física Está cada vez Teniendo menos Interacción Resultado Y el Retail Online La lleva Yo creo que Yo cambié Mis ámbitos De consumo Y casi Todo Y también Porque no se podía Comir No había Donde ir Y uno No se podía Desplazar Entonces Compro Online Así hay Una serie De Casos De uso Nichos Donde uno No para Obtener Información Como Diseño Justamente Soluciones Que me permitan Procesar Esos datos Y Y ya Esto También Como para Volver A recapitular El flujo Que les mostré Antes Ok Perfecto Tengo un montón De información Que la logré Procesar La reuní La informé Hice todo Lo que necesitaba ¿Qué hago con esto? Ah sí Eventualmente Me di cuenta Que hay algunos Patrones Pero En la última Caja Apunta A un factor Diferenciario Clave Que es Si bien Logro Reunir Un montón De información Llevarla Un formato Común Y analizarla Y eventualmente Mostrar gráficos De cosas Esos gráficos Me muestran El pasado Lo que ya fue Es una foto Y eventualmente Yo logro Tomar decisiones Porque Toda esta cosa Que estamos haciendo Va en el contexto De soluciones O incluso Arquitecturas Orientadas a Datos O data driven Decisions Architects Etcétera El intención clave Aquí viene con Ok Pero si en vez De ser reactivo O sea Reaccionar Una vez que la cosa Aburrió Te conviertes En Propio En Antes de Y ahí es donde Justamente viene La parte de Machine Learning Donde uno Desarrolla Cosas que Permitan Predecir ¿Y por qué es Relevante esto Aquí en este Context Y por qué va Muy de la mano Porque Machine Learning Necesita Perdón por este Concepto Pero Peña Sin datos No podemos Elaborar Modelos Sustentables Que capturen Justamente El problema Implícito ¿Ya? Si le das Recursos Lo mejor Es Por ejemplo Hablamos Muchas Previas También Dentro De Google Hay Un rincón De soluciones Si van puntualmente A la parte De tutorial Y aquí Buscan Big Data Y de hecho Capturé acá Con un GIF Que Traté de sacar Captura de pantalla Pero ya les creo Es ridículo Así que Me fui Un GIF Miren la cantidad De artículos Que hay Cuando busco Simplemente El concepto Big Data Y es de todo nivel Introductoria Cómo saber Usar algo Hasta Cuáles son Las mejores Prácticas Para que Cuando estás Usando algo Para pulir Lo que ya tienes Hay muchos recursos Al mismo tiempo Estos son Artículos puntuales De la verdad Al mismo tiempo También hay Recursos Artículos Orientados En soluciones puntuales Por ejemplo Y cómo modernizar Un Data Warehouse Que eventualmente Ya tengo funcionando Lo mismo Con Data Lake Si quiero hacer Justamente esto De analítica De datos Stream ¿Ya? La verdad Es que recursos Hay muchos Ah Creo que Felipe No lo mencionó Aunque creo Que ya lo compartió En algún momento La presentación Ya la dije Así que Por favor No se enfoquen Ah no Que se captura La URL Lo dejo muy rápido Tengo que ver La repetición No se preocupa El PDF Y van a tener Estos enlaces Rápidamente Para que puedan Buscar estos recursos Yo Mi propósito De la presentación Era justamente Dar conceptos generales Y mostrar Qué tan amplio Esto Y de hecho La mejor forma De dimensionar Esto Fue como Ok Si es que no tengo Mejor experiencia previa O por último Como he He tenido Justamente Algunos Proyectos Con Big Data ¿Cómo hago para Perfeccionarme? ¿Cómo nivelo? ¿Cómo logro Justamente El conocimiento Básico Y de ahí Sigo mejorando? El curso Curso clave Que tiene que ver Con Google Cloud Y todo esto Este tema Que hablé hoy día Es este El Big Data Machine Learning Fundamental También un enlace Que pueden ver Acá Es un curso Introductorio Está en la categoría De nivel intermedio Porque requiere Conocimiento previo Necesitan Tener conocimiento De lo que es Infraestructura Pero también Hay cursos previos Donde todo esto Lo pueden repasar Y aprender Rápidamente En un par de horas Este si lo ven Y esto es una estimación De Coursera Que no sé Cómo lo harán puntualmente Pero dicen Ah Entonces lo completa Está dado en inglés Y eventualmente Tiene subtítulo La buena Suman la cantidad De horas de video Más los tiempos Que se demoran Los ejercicios En Quick Labs Si los vieras De corrido Serían 12 horas Me cuesta creer eso Pero bueno Sí Yo también Algunas veces Me hacen así Pero no me he calzado De otra manera Porque incluso En Quick Labs Hacen una previsión Del doble Lo que te toman Lo multiplican por dos Ya no importa Pero toman una referencia De que no llegas a salir Pero con esto Ya logran Un montón de conceptos Que les permiten Tener la nomenclatura Mínima Básica De ideas Y ahí Seguir adelante La buena noticia Es que A esta altura Este curso Se pone en español Si es que Alguien tuviera La barrera idiomática Como una vara De entrada Está Además decir Que al día Hoy Pucha Si tienes problemas Con inglés Trata de Enfocar Y hacer algo Al respecto Porque la mayor parte De los recursos Y por último Estar a la vanguardia Con estos temas Te exige saber inglés Pero de ciertas maneras No quieres quedarte atrás Por el mismo tiempo Y quieres por ejemplo Ir en paralelo Perfeccionando inglés Con conocimientos básicos Puedes tomarlo en español Y estos cursos básicos Tanto en la arquitectura Bueno El cloud architect Como este Están poniendo en español ¿Qué se ven en estos cursos? Es el temario Y como pueden ver acá Sobre todo El segundo En adelante Se enfocan En productos puntuales Por ejemplo Cómo ocupo Base de datos relacionales Y Spark El motor Que tiene que ver Con el audio Conviente Hadoop Para justamente Hacer recomendaciones De productos Eventualmente Me meto con BigQuery Aprovechando su capa De machine learning Que tiene incorporada Y cómo hago predicciones Y eventualmente En el tercer punto Cómo ocupo Dataflow Para lo que tiene que ver Con el stream de datos ¿Ya? Y la última capa Tiene que ver también Con Siempre está puesta En el último nivel Pero es porque justamente Tiene una secuencia lógica Cómo meto la parte De machine learning En todo esto Esta sería Mi recomendación Para Ok Cómo sigo de aquí En adelante Si es que nunca me metí O Tengo algo de experiencia Y quiero nivelarme Porque yo sé Perfecto de BigQuery Pero me falta el resto Métete este Y te sirve bastante Sin embargo Y para que tengan Un contexto De lo grande que es esto Este curso introductorio Está Justamente Inmerso en lo que es Una especialización Y que tiene que ver Con una de las certificaciones Que existen Que es la de Data Engineer Esta Y ya lo ven Toma cuatro meses En completar Porque Está compuesta De varios cursos Donde el primer bullet Es el que le acabo De comentar Otros cursos Dedicados Tienen que ver Con justamente Ok Cómo diseño Y cómo justamente Construyo Efectivamente Data Lakes Y Data Warehouse En lo que es GCP Cómo hago Procesamiento De información Batch Por lo que es Cómo Y es un capítulo Un curso aparte Cómo Procesamiento Streaming Julito Pregunta Juan Pablo Si es que Debería saber SQL Antes de tomar El curso De Cloud Data Engineer Me cuesta un poco Obtenerme al respecto Porque a esta altura Lo tengo ya Tan incorporado Pero Veo como una herramienta Más Y un talento Más Y por lo demás SQL La sintaxis En fin Entender La parte De las proyecciones Dónde saca el origen Del filtrado de datos No es tan complicado Y sí Sí o sí La recomendación Apunta Que sí Entiendas Al SQL Quizás no a nivel experto Para eventualmente Que te pase una consulta Monstruosa Y que la puedas descomponer Y refinar Y optimizar No, no, no Pero que al menos Veas algo Y que No te sea marciano No sea algo así Como que esto No lo entiendo Sí, es ultra Recomendado Y también enfoca A que Quizás no va a ser Usuario final De algún motor De Revisional O lo que sea Pero De hecho Muchas Soluciones Implementan Capas de Interacción Del usuario final Con SQL Porque justamente El SQL Como le dicen Nombre No sé si Lo sabe Pero Es justamente Un lenguaje De consulta Que te permite Consultar Algo que está Por debajo Es una forma De expresar En frente a la máquina Así que sí Está ultra Recomendado Que al menos Entienda la sintaxis Y qué significa Es bastante sencillo De aprender SQL Eso es lo que Me gusta Un lenguaje De una curva De aprendizaje Bastante pequeña Porque es muy humana La sintaxis Es muy cercana A nuestro lenguaje Cotidiano Así que no O sea Es Siempre vale la pena De cualquier En cualquier índole Saber SQL Más si te quieres Dedicar al mundo De data Es algo que Es sumamente Recomendado Saber desde el principio Pero básico Como dice Julio Ir profundizándolo Con el tiempo Lo más importante En esto Es saber usar Google Y esta workflow Yo creo que Esos son los necesarios Para todas estas cosas Siempre Sí Sí Ahora De todas maneras Bueno Van a haber complementos Más futuros Y no sé hasta qué Bueno Qué minuto va a aparecer Pero ya la Bueno Estoy quizás Saliendo un poco Del libreto Pero la parte De asistencia Por la parte De inteligencia Artificial En algún momento Va a ser Más que de película Donde uno Literalmente Yo le voy a hablar A algo Y le voy a decir Oye En la base de datos X Tráeme El promedio De los últimos dos meses Que el todo Por tal categoría Y ese lenguaje natural Que yo expresé Hablando Se va a traducir En una query Ya hay Ya hay herramientas Que diría Permiten hacer eso Estoy hablando Por ejemplo De las planillas No sé si han ocupado Cheats Uno ya puede expresarse De esa forma Escribiendo Una consulta Se traduce De alguna forma En fórmulas Bueno Eso también va a pasar Con SQL Rápidamente Por eso Lo que acaba de decir Felipe Es algo muy Familiar Es algo que se puede Aprender muy rápidamente Obviamente Una máquina Se puede tener Un modelo Y te va a entender A partir del lenguaje natural Cómo lo trabajas Con SQL ¿Hay más preguntas? Creo que Juan Pablo Sigue o no Si no No hay problema Podemos seguir Ya No creo que haya sido Tanto como una expresión De concepto Y nadie ha quedado Desbordado al respecto Pero Y viendo que quizás Me iba a sobrar Algo de tiempo Me gustaría Muy ir mostrando Qué son cada una Estas cosas raras Que leo Puntamente Dataflow Que es uno De los servicios Que me permite Lidiar con datos De ese stream Esencialmente Se ve así Es una interfaz Donde yo Monitoreo Flujos de ejecución Donde tengo acceso A un montón De datos Acá a la derecha Tengo datos Respecto a Tiempo de ejecución Cómo va Esto Evolución Abajo tengo Logs de ejecución Eventualmente Tengo acceso A los monitoreos De las máquinas Que están involucradas Por debajo Pero el servicio Como tal Existe dado Que yo represento Justamente Una lógica De ejecución Es un flujo Lo está diciendo El nombre Del servicio Eso yo lo programo A través de estas Representaciones En Java Se escribiría El gráfico Que están viendo A la izquierda Así Y en Python Así Por lo demás Si alguien ya sabía O si nunca se metió A ver un código Esto es Vim Que es lo que Con lo que uno Justamente Programa Dataflow ¿Qué diablos Es Dataproc? Dataproc justamente Me permite Olvidarme De la parte De Recuerden El gráfico de torta Todo el trabajo Odioso Si quieren verlo Que tiene que ver Con Ah Tengo que armar La infraestructura Para poder correr Mi carga Que hace algo Esto está Enfocado netamente En el mundo Del ecosistema Hadoop Y de hecho Ava Teniendo Dataproc Puedo correr cargas De lo que también No hay en 60 Y hay más Pero PIG Spark Etcétera Y sencillamente Dataproc Me monta La estructura mínima Que se autogestiona Y yo simplemente Accedo al servicio Hadoop Como tal Queda funcionando Y simplemente Empiezo a someter Perdón Enviar Cargas de trabajo Para que Se ejecuten Dataprep Si alguien Lo sonó También Creo que no está En mi gráfico Este me fijé Posteriormente Con este Hago la parte De limpieza De información Eventualmente Cuando se enfrentan A Dataproc Ven gráficos De ejecución En este sentido Donde Conectan Fuentes Que es lo que Está aquí A la izquierda Más a la izquierda En el flujo Hacia recetas Que son los elementos Que están al medio Y que eventualmente Se combinan En destinos No quiero decir Sinks Pero destinos Donde yo escribo Resultado final Y Esto Se orquesta Justamente A través del concepto De recetas Y las recetas Yo las voy Diseñando a través De un Amigable Y bastante Fácil De usar De fácil De usuario Perdón Donde Voy por ejemplo Explorando datos Aquí Es una vista Tabular Donde Además de ver Filas Tengo En el nivel Del encabezado De cada columna Aquí está claramente Enfocado Algún dato Tabular Pero ojo También yo puedo lidiar Con información Anidad Yo eventualmente Puedo descomponer Un objeto En todas las componentes Que tienen internamente Y puedo obtener Por ejemplo Lo que lo están viendo Histogramas De Qué es lo que estoy Transformando Obviamente Para seguir hablando De productos Data Otra cosa Que quizás Alguien ya Escuchó Al respecto Data Data Es un ambiente Gráfico Donde justamente Yo diseño Flujos de trabajo Donde voy Conectando Distintas componentes Donde Por ejemplo Estos son A la izquierda En la izquierda De este gráfico Yo conecto Justamente Orígenes Fuentes de datos Y voy haciendo Transformaciones Entre medio Hasta justamente También Lograr un resultado Final que escribo En algún lado A diferencia De Data Prep Este Tiene mucho mayor Varidad Tanto Los orígenes Como las transformaciones Posibles Y la parte Que es muy relevante De todo esto Es que también El enfoque Apunta a Olvidarte De codificar Casi todas Las componentes Que yo he trabajado Puntualmente Tienen que ver Con arrastra cajas Que hacen Algún Tipo de trabajo Y la voy conectando Y simplemente Esto Bueno Tanto Data Prep Como Data Vision No es que hagan magia Uno diseña Gráficamente Claramente Aquí Flujos de ejecución Y hacen transformaciones En el caso De Data Prep Se ejecutan En la práctica Carga de Data Flow De hecho Cuando estén ejecutando Algún trabajo En Data Prep Ustedes pueden monitorear El trabajo Y le va a abrir Una interfaz De Data Flow Y van a ver El gráfico De ejecución Con algunas Nomenclaturas Medio extrañas Porque justamente Todo lo que aquí Expresamos Como una receta Donde Eventualmente No sé No sé El paso 7 Saca La comilla Del texto Que está En alguna columna Eso se traduce Internamente En alguna transformación Con algún nombre raro Pero esto Se está haciendo Por debajo De alguna forma De hecho También El motor Este Data Prep Traduce Todo ese flujo De ejecución En una secuencia Lógica Que sea eficiente En términos de calcular Lo que necesite En el caso De Data Fusion Se ejecuta Con Data Pro Aunque De hecho Ahí me pierdo Un poco No sé Si a esta altura Ya lo implementaron Pero también Está prometido Que correrá Con Data Flow Y para terminar En este spoiler Donde Quería mostrarles Más de Simplemente Solitaría BigQuery Yo creo que Tienen que haberlo Escuchado en algún momento Y si no lo han hecho Por favor Recuerden La charla que viene Donde justamente Va a estar Netamente enfocada En BigQuery En la práctica Se enfrentan a esto Es una interfaz Gráfica Donde yo Y enganchado a la pregunta Que hicieron recién Yo escribo SQL Acá en el bloque Del medio El que está abajo Del unsaved query Que es el gran text area Que está puesto ahí En este caso Lo que estoy haciendo Estoy consultando Una tabla Bastante simple De hecho Bueno Perdón si el tamaño Me prohibitió Pero Tiene apenas Cinco columnas Y se lo alcanzan a ver La primera Time stamp String String Integra Integra Yo lo que voy a hacer acá Bueno Les voy a dar más contexto BigQuery es una herramienta Para Big Data Esta tablita Contiene nada más que 300 Casi 380 gigabyte De datos Y 5 mil millones de filas Muy poquito Una cosa pequeña No nada Es un Enchit que yo podría cargar En no sé cuánto tiempo Si yo lo exploro De hecho Ya les describí Cómo era la estructura Son pocas columnas Pero son harta fila Yo lo voy a hacer acá Expresado en el SQL Simplemente Ok Voy a tomar una De las columnas Numéricas Dame la suma De todos los registros Que estén ahí Y corro La consulta No sé si lo alcanzan a ver Es un GIF que se va a repetir Pero Consultar Toda la tabla En la práctica Y calcular la suma Me tomó 1,7 segundos No sé si hay algo Que montado En el Windows Center Logre este Desempeño Lo dudo Ya pero Es que fome La suma Una columna No es nada más interesante Ya Expandamos Ok Además de la suma Al mismo tiempo También el máximo Y el mínimo También No demora nada De hecho Ahí lo estoy volviendo A escribir Esto lo Lo hice en tiempo real Lo grabé justamente En un GIF Para mostrarle Lo ejecuto Y me da el cálculo Máximo Mínimo La suma Y se modeló 1,8 segundos En este caso Por debajo Lo que está pasando Es lo que les conté En algún minuto Perdón Fue en otro contexto Pero aquí pasa lo mismo La idea es Usar el paradigma De Para conquistar Y yo lo que tengo Es que esta información No está centralizada No está en un Único disco Si quieren verlo Y no es que vaya Un único servidor Ahora consultar Ese disco duro Y hace todo el cálculo De alguna forma mágica Y se modula Un segundo En devuelve el resultado La idea es que la información Está repartida Destruida el mundo Y así logro Paralizar el cálculo Que esté Por debajo Creí que sería súper básico Era la suma de una columna Pero después lo expandía A una suma Y al mismo tiempo Dame el máximo Y el mínimo Si vio Si yo trato de ver El detalle De lo que significa Esta ejecución Yo puedo llegar A este nivel De explicación Donde me dice Sí Muere 1,7 segundos Y la verdad es que La mayor parte del tiempo Esto requirió Que toda esta Infraestructura Mágica Que está por debajo Primero necesito Una etapa De conseguirme Los nodos O servidores Si quieren verlo Que van a ayudar A responder esta consulta Después leo el dato Hago el cálculo Y en este caso Era sumar Y después simplemente Hago la agritación Y escribo el resultado final Efectivamente Yo leí Todas las filas Porque estoy pidiendo Oye, súmame Hay 5.000 millones de filas Ningún problema Pero súmame Toda esa columna Tengo que recorrerla Pero es justamente Y aquí donde se ve Un poco el efecto Del paralizado Obtuve 2.064 resultados parciales Que después junté En uno único Julito Tenemos dos preguntas Sorry Tenemos dos preguntas Que no quiero dejar Pasar la oportunidad De que mostraste El tamaño de estas tablas Mauricio Ercas pregunta ¿Cuándo Cómo o cuándo Puedo saber Qué volumen de información Que tengo Es necesario Para moverlo En una solución De Big Data Si hay alguna posición Magia O sea ¿En qué momento Determino que la cantidad De información Que tengo Ya debería estar Implementándola Dentro de una solución De Big Data Plantea Mauricio ¿Qué le podrías Ayudar Comentar? De hecho Una consulta Recorrente Que me pasa Al día a día A ver En la práctica De hecho Todo lo que hemos visto En este minuto Es casi teoría Es como Ah Big Data Petas Teras La verdad Es que uno Te lo lleva A la práctica Aterrizando números Y Todo esto Si bien Tú lo logras entender Con un montón De ejercicios Entender Cómo funcionan Estas soluciones Para qué sirve Una de otra En la práctica Tú bajas Todos estos números A dimensionamiento ¿Cuánta información Realmente tengo idea? Ok Pero La información Que tengo idea ¿Cuánto pese por año? Cosa de que De aquí a cinco años ¿Qué volumen de datos Eventualmente voy a Manejar? Porque justamente Y casi todas Estas soluciones Apuntan a Que la información Histórica Que vas reuniendo Se consulta En algún minuto No es como Que lo vas a tener Almacenada Y que Ah El último año Lo tomo El último año Se puede almacenar Quizás En una solución local Esto lo vas dimensionando Y vas tomando números Y de hecho Lo mejor es también Hacer proyecciones De tu realidad actual Si ya con tu plataforma O la solución Que tengas desplegada Tienes ciertos desempeños Tiempo de respuesta O también dolor de cabeza Típico de que Si todos los usuarios Al lunes A primera hora Se ponen a contar la fuente Eso se cae Y no va a funcionar Entonces ya te va dando Indicios Junto a la parte Del dimensionamiento Para evaluar Ah Vale la pena Justamente Mover todo esto A un ambiente nube El que sea Y Bueno Ahí también hay otro complemento Que tiene que ver con Costos de implementación Porque no llega a serlo La mayor parte de los casos Mover la data También es muy complejo Creo yo que Es lo caro O lo que tiene El challenge más grande Sacarla de donde La tienes Y llevarla a un lugar Procesable Como BigQuery Por decirlo así Sí Totalmente Y de hecho Tiene más desafíos Por los tipos de orígenes Creo Sí Sí Sobre todo De repente Hay ciertos orígenes Que simplemente No es No es directo De acceder Y extraer la información Entonces ahí cuesta mucho más Y eso es Totalmente Producional y costo Tal vez un punto Con el que yo podría aportar A veces uno piensa Que tiene pocos datos Pero tiene Un Google Analytics Corriendo por un lado Tiene logs Corriendo en otro Rescatándose en otro Tiene obviamente Las bases de datos Operacionales Y transaccionales De la empresa Y toda esa información Es sumamente valiosa Y a lo mejor uno nunca Nunca las ve combinadas O nunca las ve juntas O nunca ve Lo que se puede extraer De eso Y obviamente Del mundo del Big Data Y el procesamiento La limpieza Podríamos llegar a irnos Al Machine Learning Donde podemos hacer Incluso análisis Del lenguaje natural Por ejemplo De los comentarios Que deja la gente En la casilla De sugerencias Reclamos O en alguna herramienta Donde los dejamos Que pongan una carita triste Una carita feliz Y algún comentario Y de eso Podríamos extraer Información valiosísima Y no No se nos ocurre Por decirlo así Que la podemos meter En la juguera Y obtener información Y cruzarla Con tiempos de caída De servicios Por ejemplo La mayor cantidad De caritas tristes Combinado con Tiempos de caída Combinados con mi Analytics Y me dice Oye ¿Qué errores O qué eventos Son los que me conviene Atacar primero Porque podemos mejorar La experiencia del usuario Del NPS En base a corregir Estos Pax Por ejemplo ¿Sí? Sí Eso es data Que está por ahí Y que no es necesariamente La data Que está en tus bases De datos Operacionales Y transaccionales Así que Esa es la gracia De esto De hecho Si se acuerdan Dentro de los conceptos Que yo mencioné Está justamente Esta idea De que tienes data Pero tienes Conocimiento O el insight Que tú derivas Esa derivación Viene justamente Esencialmente Por combinar Eventualmente Como dice Felipe Fuentes que nunca Antes se nos ocurrió Combinar Porque de hecho No sé El día a día Para la operación Transaccional De la empresa No requiere Que no se Vaya a Analytics Y cruce ese dato Con las compras O las visitas Al sitio No es necesario Porque el carrito Compraste Sigue funcionando Pero eventualmente Cuando empiezas A juntar cosas Logras descubrir El patrón De no sé De comportamiento De vitrineo De personas Empiezan a ver esto Antes del otro No sé Cosas así Son justamente Hay un grande De este mundo De este mundo Está un poco alejado Ahora Tengo mis sentimientos Encontrados con eso Pero está por otro camino Felipe Felipe Es un genio Un desgraciado De esta voz Y Tres datos De donde sea Para poner ejemplo El chileno Vive en San Francisco Pero no se olvida Un poco De lo que ocurre Para el lado de acá Para el estallón social Que hubo el año pasado El Felipe Lo que hizo Fue meterse A Reddit A la base De datos De Reddit La importó A BigQuery Y hizo una predicción Analizando datos Con BigQuery De más o menos Cuando iba a terminar Y proyectó Más o menos En base a los comentarios Y cómo escribía La gente Determinadas cosas Cuando podía llegar A terminar Las situaciones De conflicto Que estaban en la calle Del estallido social Entonces Otra que hizo Fue cómo Afectaban En determinadas situaciones A las reservas De las personas Para inscribirse A los eventos En Meetup.com Entonces Él siempre buscaba Distintos orígenes De datos Y le daba una vuelta De qué información Para extraer Y eso Es bastante sorprendente Seguramente Con el COVID Tiene que haber hecho Cosa increíble Ahora está En Snowflake Que es otra herramienta De procesamiento de datos Le invito a que los busquen A Felipe Jofa Tiene artículos Buenísimos Que les van a ayudar A entender un poco Cómo ver la data Cómo curar la data Qué mirar Cuando analizan datos Felipe es un genio Así que búsquenlo Porfa Y vean sus artículos Porque les va a ayudar mucho Si se están metiendo En este tema Del Big Data Perdón la interrupción De hecho No, tranquilo Está súper bien De hecho Si en algún momento Se meten a este mundo Y toman estos cursos oficiales Uno de los ejemplos clásicos Tiene que ver con Bueno Claramente se le ocurre Alguien en algún minuto Pero cómo combinamos Distintas fuentes de información Para eventualmente Lograr detectar Cosas que antes No se habían ocurrido Y que por ejemplo No sé Tengo alguna fuente de datos Que registra No sé Transacciones Movimientos Viajes Y la combino Con la base de datos Climática Que tiene el registro De los últimos años Para eventualmente Hacer una correlación Entre Oye En verano Las personas salen más Compran más Cosas así No sé si Ven un poco El enfoque Es justamente Y bueno Esto también tiene Actos de Creatividad No sé Pensar ¿Qué pasa si combino esto? Descubro algo Y de repente Quizás Aquí Aprovecho también De volver a rescatar Lo que Felipe Puso de forma excelente Siempre me Me deja un poco loco Con la charla De justamente Aprovechar la capa gratuita Hay muchos experimentos Que ustedes pueden hacer Y Si Que no es pagando nada Pagando muy poco Donde eventualmente Pueden lograr Hacer experimentos Yo no estoy hablando De que de repente Ah ya Vayan a su empresa Piden los 10 años De historia que tienen Y combinen con Y llegan con una solución Para No sé Para delumbrar a alguien No no De repente Basta Tener un conjunto Mínimo de datos Y armar pruebas De conceptos Donde eventualmente Mira Combinando esto Con esto Lograr algo súper interesante Imagínate Si llego al historial Completo que tenemos Para atrás Eso justamente Con este concepto Que también lo nombré Del costo de eficiencia Permite Experimentar Fallar Sin tanto dolor Y yo creo Y yo creo que Eso potencia Un montón De desarrollos En los últimos años Ah Y perdón Y solo para Rescatar Se me dio Una idea Que enganchaba Con la última pregunta Que hicieron Big data No necesariamente Requiere Estas cantidades No sé Las 3 V Las 4 5 No sé cuántas 10 son Si de hecho Lo buscan Y creo que Si no estoy mal Cuando buscan La definición De big data En el En el Oficial de Google Cloud Mencionan ¿Qué pasa si justamente Los datos que manipulan Por debajo No tienen todas las web Pero tienen una Eso califica Como para Traslo como big data Y la verdad es que Depende justamente De lo que necesites lograr Pero el concepto Clave por debajo Y quizás Que engancha A todo lo que Hemos hablado En este rato Tienen que Con el valor intrínseco Quizás eventualmente No tengas tanta variedad O no tengas tanto volumen Pero si el valor intrínseco Está por debajo Quizás amerita Procesarlo Y Mirar justamente Datos que simplemente Al día de hoy Los almacenan Los tiras Alguns logs No creo que alguien Esté con cintas magnéticas Pero lo estás almacenando Y no lo consultas nunca Y Yo creo que a más De alguien le ha pasado Tienen Sistemas Plataformas corriendo Y guardan logs Salvo que haya Algo incidente Usted la revisa Por ese caso Así como para ver No sé No se ha comportado Si eventualmente En algún momento De día Vale la pena Alguna mejora Ese tipo de cosas Ocurren cuando uno Tiene información disponible Pero no la explota Ya Salvo eso Bueno Quería acá No más complementar En el ejemplo De BigQuery Que Esto es lo que pasa En el caso de La primera consulta Donde pedí la suma Respecto a la otra Donde pedí suma Máximo y mínimo El plan de ejecución Es prácticamente el mismo Estoy hablando acá De diferencias de milisegundos Ya que llegaron Llegaron casi al segundo En el caso del Provisionamiento De los nodos Que requerían calcular Pero el cálculo Por abajo Fue prácticamente el mismo Simplemente yo dividí El trabajo necesario Y también De hecho Hace la cantidad De resultados parciales En el mismo En 2064 Salvo eso Y espero No haberme extendido demasiado Eso es lo que Quería contarles Grande Julito Bueno Fuimos contestando Varias preguntas En el camino Creo que queda una sola Y está interesante De Vale Fíjate lo que pregunta La Vale Dice Y eso fue cuando Estaba ahí hablando Acerca de De distribuir La carga En los distintos Workers de BigQuery A lo mejor Esto gatilló Esta pregunta De Vale Pero dice Es mejor guardar Los datos En distintas fuentes O realizar una consulta Federada La verdad Y no es por ser Mala onda Pero yo esperaría Que la charla Siguiente de BigQuery Hablara un poco de esto Porque este es un caso De uso avanzado Y creo que está Enfocada netamente A BigQuery O estoy mal No sé si De hecho Podría complementarlo Pero me suena Aquí el concepto De federado Aunque igual Es transversal Pero A ver Todo tiene que ver Con Mide Mi mejor consejo Es mide Y ve El impacto De tener una consulta Federal Respecto a tener El dato Bueno En los distintos Orígenes Y eventualmente Y hay un caso Que incluso Creo que no está Concierrado Y que es como ¿Y por qué el dato No te lo traes? Porque ahí estoy viendo Que siempre lo mantienes Afuera No lo tienes En tu Data Lake O Data Warehouse Como quieras llamarlo Sí Yo creo que Lo más importante Ahí es medir O sea Que te resulta Más eficiente En cuanto a tiempos Más eficiente En cuanto a cómputo En cuanto a Recursos A lo mejor Mover esa data Puede ser mucho Más barato Que el efecto Que genere El tener que Ir a ejecutarla A otro lado Y el tiempo Y el costo Que eso involucre Hay que ver Existe la funcionalidad Existe la facultad De hacerlo Ahora No todo lo que me es lícito Me es ventajoso No todo lo que Lo que puedo hacer Siempre Va a tener un buen resultado Solo porque puedo hacerlo En este caso Hay que evaluar Y medir 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 Todo lo que hagamos Tenemos que medirlo A ver si estamos Siendo eficientes En ese aspecto Así que De hecho Si quieres saber Que me ha pasado A mí con las consultas Federadas De repente Yo he tenido que armar Mi caso puntual Yo tengo Algunas fuentes De datos En BigQuery Que de repente Necesitaba complementarlas Con alguna planilla En Chile Que es la consulta De forma federada Ningún problema Se puede armar Y resulta Donde te duele Es cuando de repente Eso Lo consuma Un necesario final Esa consulta Por un usuario final Y por cómo funciona La parte federada No tiene El La misma Desempeño Que tener el dato En BigQuery mismo Entonces tú puedes Dar órdenes De magnitud Que Claro en el papel Quizás uno lo ve Como Pero no sé Un par de segundos A varios segundos No sé El dato está Sí pero Los usuarios finales De repente Son bastante quisquillosos Y esperar varios segundos Respecto a Un poco de segundos Sin Entonces Ahí donde Por ejemplo Se no da el esfuerzo Y lo que dice Felipe Hay que medir Y depende justamente De lo que necesites lograr Si es para hacer Algún procesamiento Nocturno Que va a ser Cruzo de cosas Y va a hacer un cálculo Quizás no importe Que esté federado Porque De madrugada Todos van a estar durmiendo Y por último El resultado va a ser disponible El día siguiente Pero quizás Si necesita interactividad Sí va a ser importante Chicos En el chat De las 31 personas Que quedan Más preguntas Si no Ya para Ir cerrando Agradecerle a Julio Tienen 30 segundos 10 segundos Para ir escribiendo Sus preguntas Algo más que te gustaría Comentar Julio Respecto a esto Invitar a los chicos Ahora mismo En este preciso instante Voy a pegar El enlace A tu A los slides A donde está Aquí Lo voy a abrir En ventana incógnita A ver si me deja Verlo Sí, sí Debería estar Creo que no tuvo Ningún ACV Así que Generé el PDF Público Exacto Dejarlo Invitado Para la siguiente Charla Donde justamente Si le gustó Este último Servicio Si es que no lo conocían De Bitcoin Va a ser una charla Netamente foca en Bitcoin Le van a sacar el ultra jugo Ya Felipe Tocó algo de Bitcoin En su charla Ya hablé algo aquí Mostré un GIF Muy rápido Pero la siguiente Va a ser netamente foca en este producto Y vale la pena Por favor no se la pierden Dale, buenísimo Ya pues chicos Queremos agradecerle Por su cariño también Sus buenas preguntas Por acompañarnos esta tarde Agradecerle especialmente a Julito Por la muy buena preparación Excelente los GIF ahí El hombre GIF Siempre Siempre Hasta para sus presentaciones Totalmente De primer nivel Julito De verdad Muchas gracias A todos los chicos Que se pudieron sumar el día de hoy Lo que lo van a estar viendo Después en YouTube De verdad Julio me lo dijo Iba a tratar de que fuera introductoria Iba a tratar de no irse demasiado Para que fuera como para todos Este mundo es muy grande Como comentaba alguno de los chicos Es difícil abordar todo Investigar todo Pero siempre hay algo Que nos va a llamar más la atención Traten de investigarlo Metanse, jueguen Agarrense a combos con la tecnología Si tienen algún bloqueo Búsquenlo en el canal de Slack Planteen la pregunta Más de alguien Los va a ayudar Les va a decir Mira, ándate por aquí Prueba esto Toma este enlace Que tiene una respuesta O un concepto similar A lo que estáis buscando No están solos No están solos Esa es la gracia Tener una comunidad Tenemos ya Superamos los 1024 Participantes Miembros Así que por ese lado Van a estar bien acompañados Tenemos 1042 Así que más de alguien Les va a poder responder Y obviamente Si ustedes van descubriendo cosas Si ustedes van ganando expertise Así como lo ha hecho Julio Y quieren compartir algo Con la comunidad Ganaron experiencia En alguna herramienta Y quieren compartirla Son bienvenidos a hablar Ahí en el Slack En general Oigan chicos Me gustaría dar una charla De, no sé Esta tecnología De esta herramienta De esta solución Que implementamos Y que me parece Que sería bueno compartir Son absolutamente bienvenidos Lo mejor que hay Es poder compartir El conocimiento Y de esa forma Poder facilitar también El trabajo de los demás Y el nuestro De la mano de otros Así que Eso chicos Les damos las muchas gracias Muchas gracias Julito Un abrazo compadre Gracias a todos Gracias por haber estado hoy día Y nuevamente Dejarlo invitado A que se acerquen a la comunidad Y que acuerden De la última charla De esta serie Es el día 3 de febrero A las 7 de la tarde Vamos a estar hablando De BigQuery Pero el día 2 El día anterior Empieza el evento A nivel latinoamericano Que vamos a estar haciendo Para ayudar a los chicos A obtener La certificación De Associate Cloud Engineer Esa Esa No se la puede perder nadie Ya llevamos cerca De 300 inscritos Van 276 275 Y va a seguir subiendo Con los días Anótense Acuérdense De los días Revisen bien el calendario En el calendario Del evento Están en México Si depende Del lugar Del planeta Donde esté Trate de sacar el cálculo Para no perdérselo Igual va a quedar Todo grabado en YouTube La idea es que lo puedan ver Pero el último día Sería ideal Poder estar en conjunto Resolviendo El examen de práctica Y planteando todas las preguntas Que sean necesarias Eso chicos No les damos Más la lata No queremos interrumpirle Su tiempo Ahora con sus familias Vayan a disfrutar Y nos vemos En el próximo Meetup Un abrazo Chao Julito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!